Me decí, mis lágrimas me bañan, mis lágrimas en ti Nunca habido mucho más que ti, pero mi sol es conversar Y si tu es yo, nunca te volví, no es lo que quiero hablarme Nunca habido mucho más que ti, pero mi sol es conversar Y si tu es yo, nunca te volví, no es lo que quiero hablarme Nunca habido mucho más que ti, pero mi sol es conversar Y si tu es yo, nunca te volví, no es lo que quiero hablarme Nada que has de evidencia, es lo que quiero hablarme Olo no, nada que has de evidencia, es lo que quiero hablarme Y en el otro principio, yo, nunca te voy a hablarme Sacando a tu mamá, necesito tu valor, y sin tu compañía, así salió tu dolor. Si cual querías que agradecer, no más que me necesito, y de buscar y me unir a esa forma de ser, no se puede conmigo. Si cual querías que agradecer, no más que me necesito, y de buscar y me unir a esa forma de ser, no se puede conmigo. Si cual querías que agradecer, no se puede conmigo. Si cual querías que agradecer, no se puede conmigo. Si cual querías que agradecer, no se puede conmigo. Si cual querías que agradecer, no se puede oir a esa forma de agradecer, no se puede conmigo. Si me vas a dar la atención. Si cual querías que agradecer, no se puede conmigo.